Muy buenas a todos chavales, soy Quirón y bienvenidos a mi canal de vlogs Bueno y aquí estamos un día más en el canal de vlogs Y esta vez es para hacer un vídeo la verdad un poco random pero bastante gracioso Y como habéis visto en el título no sé que habré puesto realmente Pero bueno antes de nada deciros que tendréis mis redes sociales tanto en pantalla como en descripción Vale, si queréis seguirme Quiero deciros que la verdad o sea yo he quedado flipado, o sea hace ya pues unas dos semanas o unas tres semanas Cuando estaba todavía de vacaciones Tweet a los señores de Pringles ya que compré un bote de Pringles o bueno realmente lo compró mi hermana El bote traía una patata como muy extraña De hecho la patata tenía como bultitos, tenía por detrás como una especie de tostado como que estaba muy pasada la patata Y yo puse en Twitter la broma de decir de madre mía esta patata casi me maza no sé qué Quiero un dinamización y quiero que me enviéis 100 botes de Pringles Obviamente lo puse todo en broma Señores de Pringles me siguieron, yo les seguí, contactamos por MD y me dijeron que les pasase mis datos porque querían hacerme un envío Y yo en plan no pero que no os preocupéis o sea era simplemente una broma yo lo puse o sea lo puse simplemente por una broma Y a lo que me contestó que el señor Mr. Pringles pues quería hacerme un envío porque le molaba, quería hacerme un envío Y de repente pues al tiempo a la semana o así me llegó una carta junto a una caja en la que había botes de Pringles y la carta la tenemos aquí o sea vale No se ve absolutamente nada soy consciente de ello vale parece que la carta no está escrita, mira ahí veis que está escrita vale porque si no vais a pensar que era mentira Y la carta Pony Hola Ivan sentimos lo de la patata tostada pero que suerte piensa que ha sido como un boleto ganador Ahora tienes un montón de Pringles Ya sabemos que te encantan las Sur Cream and Onion la verdad es que son de mis favoritas Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de mandarte nuevos sabores Quizás encuentres tu nueva favorita Gracias por compartir la imagen con nosotros Ahora que el verano ha terminado prometemos que no habrá más patatas morenas Un saludo al señor Mr. Pringles O sea yo me quedé flipando y dije madre mía o sea que buen rollo como mola sabes O sea hasta el punto que dije voy a hacer un vídeo probando los nuevos sabores porque es que hay sabores que no conozco Hay sabores muy extraños y pues que menos no que hacer un vídeo realmente enseñándoos los nuevos sabores de Pringles De hecho os doy mi opinión sobre ellos y encima pues es que me ha parecido tan gracioso que he dicho lo tengo que hacer sí o sí Antes de nada voy a enseñaros todos los botes vale si soy capaz que me han traído los señores de Pringles O sea no voy a ser capaz estoy viendo que esto ha sido una mala idea Vamos a empezar probando el de queso vale lo tenemos aquí es queso emmental Brutales Tengo miedo a que ahora las de soul crema no dejen de ser mis favoritas Pero es que estas están Se ponen en el ranking las primeras de momento de todos los nuevos sabores obviamente son las primeras que he probado ¿no? Cortilla chips original vale aquí las tenéis así que vamos allá Soy aquí probando la delicatessen Es que esto es un pecado es que no hay una patata que sepa mal tío esto es un pecado Más extra Salsa de barbacoa vale Me cayó un cachillo Pican un poco todo hay que decirlo o sea si no os gusta el picante si sois un poco exagerados con el picante si es verdad que pican un poco De momento vamos por orden o sea las primeras las que más me han gustado con diferencia La segunda las segundas y las terceras las terceras o sea de momento vamos por orden tal cual Estas son como como filete a la brasa vale filete a la brasa tal cual Estas no me gustan Yo creo que van a ser las únicas patatas que no me gustan realmente a mi siempre me gustan todos los tipos de patatas Pero si es verdad que estas patatas pues por ejemplo a mi no me han gustado mucho Le vamos a probar la paprika primero Me gustan Pero digo que sin duda me acabaría el bote O sea Link los aros de cebolla vale que los tenemos aquí así que vamos a probarlo Vamos a probarlo Realmente en el orden en el que las he probado es el orden que yo les pondría de sabor más bueno a peor Es desde mi punto de vista para gustos los colores ya lo he dicho mil veces Muchas gracias a los señores de Pringles por el detalle que la verdad fue muy gracioso y me gustó mucho la verdad muchas gracias Espero que os haya gustado este vídeo Próximo lunes o viernes próximo vídeo Y lo he dicho espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales que tenéis en pantalla y en descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós